Y con 91 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió la destitución de la legisladora Ana Galarza, la misma que era investigada por supuesto uso doloso de documentos, enriquecimiento ilícito y trámite de cargos públicos. Este 7 de febrero en la Asamblea Nacional se votó en torno a dos informes en el caso de Ana Galarza. El primero de ellos de la comisión multipartidista que realizó la investigación donde se contemplaba una sanción administrativa, mismo que tuvo 34 votos afirmativos, 47 negativos y 43 abstenciones. Luego se dio paso al informe de minoría que pedía la destitución, moción que finalmente fue aceptada con 91 votos a favor, 25 en contra y 10 abstenciones. En su intervención, el asambleísta independiente Raúl Tello, quien presidió la comisión multipartidista, afirmó que no investigó el caso con revanchismos. Y también este legislador, en su vida política, ha sido también víctima de las calumnias, de las infamias y de la persecución política. Y estando ahora en una comisión como la que presidí, no podía actuar dando pábulo aquello. A esto no se hizo esperar la respuesta del legislador correísta Ronnie Aliaga, y quien presentó las denuncias contra Galarza, acusando a Tello de ser blando en su labor de indagación. Tenemos el presidente de la comisión multipartidista, que al final del día parece el abogado de la legisladora Galarza. En vez de sustentar el informe, se dedicó 11 minutos con legulelladas a defender al legislador. Galarza, en su intervención ante el pleno, aceptó una vez más el mal uso de la tarjeta electrónica por parte de su esposo, aduciendo una falla administrativa. Según la denuncia del asambleísta Aliaga, en la que presuntamente yo habría incurrido en el numeral 3 del 163, yo jamás llamé o pedí se contrate absolutamente a nadie. A nadie. Esa es una decisión que ustedes como legisladores conocen, es muy personal. En la Fiscalía General del Estado, se abrió una indagación previa contra la ahora exasambleísta Ana Galarza, donde se solicitan informes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico contra Loría y Asamblea. En Quito, informó Javier Cueva para RTU, el canal de las noticias. ¡Gracias!